Resulta que dirigentes y vecinos del sector de Buenos Aires Sur han comunicado de que el enrocado pues está, ha colapsado y han pedido ayuda al gobernador regional de la libertad César Acuña para que brinde el mantenimiento urgente y así pueda proteger a sus viviendas. Tal y como lo advertimos, era cuestión de días para que el enrocado de Buenos Aires Sur colapse ante la furia del mar. Esta parte de acá ya cedió, como ustedes ven, completamente y va a seguir cayendo. Ya esta vez cediendo va a seguir continuando cayendo, cayendo el enrocado y al final con qué defensa nos vamos a quedar. ¿Quién podría dormir así? Miedo, paran ustedes. Imagínense pues, ¿no? Vamos a aparecer ya peces nadando en el mar. El enrocado de más de dos kilómetros lineales fue construido entre los años 2011 y 2012. En el 2015 recibió un mantenimiento integral y desde esa fecha solo intervenciones paliativas. Las rocas se dieron a la altura de la cuadra 7 del malecón Colón, en Buenos Aires Sur. Con el decreto supremo, la 024, ya, indica que el estado de emergencia, el estado de emergencia es competencia del gobierno regional, actuar inmediatamente para la emergencia. Porque el proyecto que comprende el gobierno regional, el proyecto es del MTC, pero el estado de emergencia es competencia del gobierno regional, atender esto de acá. La solución definitiva aún está en nivel de convocatoria internacional. Mientras tanto, los vecinos pidieron al gobernador César Acuña que visite la zona y arregle el enrocado. ¿Por qué no se digna en hacer acto de presencia? Porque se supone que es una persona humilde, sencilla, que viene desde Cajamarca. ¿Por qué no viene aquí a ver a la gente cómo está viviendo? ¿Cuál es el reforzamiento que requiere urgentemente este enrocado que ha cedido? Hemos hecho llamada al señor Acuña, pero parece que no, 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 no nos escucha él, no, no atiende cuando él venía por acá, él conoce y nos conoce a todos. Antes, ahora ya no se acuerda de nosotros. Aquí hay que ponerse la mano en el corazón y ser más, más, más para el prójimo que para el bolsillo, pues, ¿no? El enrocado que ya cedió no es el único problema en Buenos Aires Sur. También está la basura y los roedores que hay. La solución depende del alcalde de Víctor Larco, Víctor León Clemen. Ya estamos nosotros cansados que el alcalde diga no hay presupuesto ni para esto. No hay presupuesto para esto, por el amor de Dios. ¿Cómo no va a haber presupuesto? Ya son más de nueve meses. Mire cómo viven, cómo vivimos aquí este Colón, esta playa que le llamamos Colón. ¿Qué es esto? Este es un bañero y no, este es el botadero, el olvido. Han dejado bolsas, bolsas y no lo recogen. Y esa basura viene, no viene de acá, de nosotros, viene de por allá. Mire, recién han puesto esos sacos blancos, seguramente en la mañana. Los vecinos están perdiendo la fe en las autoridades. Con llantas, carpas y otra clase de materiales, protegen los muros de su vivienda para que no colapsen. Qué terrible y qué indignante, la verdad. Pónganse un segundo en los zapatos de los vecinos de este sector, que también están expuestos a enfermedades por la cantidad de basura que tienen alrededor de sus viviendas. No solo es el tema del enrocado, del colapso del enrocado, sino hay temas más allá y que, por supuesto, las autoridades deberían atender de manera urgente. ¡Vamos!